Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas El tema de controversia es que el judaísmo no aceptó a Yahshua El judaísmo tradicional no lo aceptó Porque estaban esperando un Mesías que tuviera papá biológico descendiente del rey David Ese es todo el problema hasta el día de hoy Y por eso muchos han tronado Y también se les ha Esta piedra ha sido de tropiezo para muchos El tema del Mesías es un tema de escándalo Es un tema de tropiezo Es un misterio Pero es un misterio que está revelado Lo que pasa es que hay que correrle la cortina Pero está escrito El tema del Mesías es un tema de escándalo La Biblia dice Aquí yo pongo en Sion piedra Una piedra de escándalo para muchos El que va a ser tropezadero y escándalo para muchos Pero los que confían en él No serán avergonzados O sea El mismo Espíritu Santo Habló que el tema del Mesías Iba a ser un tema de escándalo Y un tema bien controversial El católico cree en todo Hasta en la bruja Hasta en los pelos de la vieja Tomasa El católico cree en todo Para él Todo existe Todo es Todo lo puede Pero no estudia nada El protestantismo También le pasa Todo lo acepta por fe Pero hay algunas cosas que no las estudian El judío No acepta nada por fe Tiene que estar todo escrito en la Torah Para poderlo aceptar Entonces Vamos a hablar prácticamente Este es el segundo tema De lo que es la divinidad Del Mesías En segunda de Samuel Capítulo 7 Verso 12 Dice la palabra Y cuando tus días sean cumplidos Y duermas con tus padres Yo levantaré después de ti A uno de tu linaje El cual procederá de tus entrañas Y afirmaré su reino Aquí está hablando que el Mesías Tiene que descender De las entrañas de David De las entrañas de David Tiene que tener el serat El esperma de David Para que pueda ser el Mesías Él edificará casa a mi nombre Y yo afirmaré para siempre El trono de su reino Yo le seré al Padre Y él me será mi hijo Y si él hiciera mal Yo le castigaré Castigaré con vara de hombre Y con azote de hijo de hombres Pero mi misericordia No se apartará de él Como se apartó de Saúl El cual quite de él Al cual quite delante de ti Y será firmada su casa Y será firmada su casa Y su reino para siempre Delante de su De tu rostro Y su trono será estable Eternamente Si usted como mesiánico No afirma bien este concepto A usted le dan Veinticinco vueltas Como un trompo Y lo arreglan Y lo arreglan bien arreglado Me hago entender Entonces sigamos acá Está claro entonces ¿Qué está dando a entender David? Que el Mesías Es mayor que él Al ser mayor que él Quiere decir Que es divino Porque le está dando Lo está reconociendo Como mayor que él Dijo el Señor A mi Señor Bueno sigamos adelante Vamos a estudiar una profecía Que nos va a aclarar Más la situación Génesis capítulo 49 Verso 10 No será quitado el cetro de Judá Ok El Mesías Tiene que venir de Judá El cetro quiere decir El reinado Tiene que Tiene que Ser de Judá Cuando ustedes oyen El león de la tribu de David Que ha vencido Se está refiriendo a esa profecía Que el Mesías Tiene que venir de la tribu de quién De Judá Tiene que venir de la tribu de Judá Y tiene que tener Simiente davídica Bueno les voy a decir algo Miriam Era del Levita Y también fue Esto Fue de la tribu de David Era pariente De Joseph Y cuando ellos se casaron Cuando ellos se casaron Cuando Escúchame bien Cuando ellos se casaron Cuando hicieron la que tú va Porque la boda judía Tiene tres Tiene tres fases Una es la que tú va El compromiso Que es el dote El padre Los testigos firman Otra es Lo que se llama Eruzín Y la otra es Neusín Son tres pasos Que tiene una boda judía Y dura varios Varios días Varios Hasta puede durar Hasta un mes En el momento En que el judío O la pareja Firman la que tú va Ya son marido Y mujer Pero en ese momento No consumen La unión Sino hasta después De lo que se llama Neusín Cuando ya viene La fiesta De siete días Y el novio Viene por la novia Etcétera 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 ¿Qué está dando Entender aquí? ¿Qué está dando Entender? ¿Qué de judá Iban a venir Los reyes? ¿Qué de judá Iban a venir Los legisladores? Iban a venir Los reyes Los doctores No Los reyes Porque para ser Un doctor De la ley Podría ser De cualquier tribu Estamos hablando De reyes Estamos hablando De cetro No estamos hablando De la pluma De la escriba Estamos hablando De cetro Rey No escriba ¿Está claro? No será quitado El cetro De judá Ni el legislador De entre sus pies O sea que Siempre judá Iba a tener Los reyes Que iban a ser Descendientes De esta tribu Hasta que Viniera Chilo Hasta que Viniera Chilo Diga conmigo Hasta que Viniera Chilo Bueno Cuando venga Chilo Ya el asunto Es diferente ¿Cómo va a venir Chilo? Bueno Esa es la incógnita Pero hasta que Venga Chilo Todos los reyes Iban a venir Directamente De judá Y descendientes De David Por Esperma Por Simiente Biológica Será Espermatozoides Hasta que Venga Chilo O sea que Cuando venga Chilo Su concepción Su venida Va a ser Totalmente Diferente Hasta que Venga Chilo Entonces Aquí tenemos Una piedra En el zapato Una piedra De escándalo Que muchos Judíos Doctores No lo supieron Entender Porque pensaron Que El último Mesías También iba a ser Ciento por ciento Hombre Y ciento por ciento Hijo de una mujer Y resulta Que el último Mesías Que es piedra De escándalo Tiene que ser Ciento por ciento Hombre Y ciento por ciento Divino Para que su Para que su Gobierno Sea Eterno Entonces ¿Quién era ¿Quién es Chilo? Se refiere Al último Mesías Que cerraba El ciclo De los reyes Descendientes De David ¿Quién iba A cerrar El ciclo De toda La descendencia Davídica? Machía Porque después De Chilo No va a venir Otro 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 Rey Se refiere Al último Mesías Que cerraría El ciclo De los reyes Descendientes De David Que tendrían El cetro Siendo Él Especial Hijo De David Pero Con padre Divino Porque su Reino Es eterno Yo te he engendrado Hoy Y tú eres Mi hijo Allí a David Mi siervo Lo ungí Con mi santa Unción Ojo Porque muchas veces Cuando el eterno Está hablando De David No necesariamente Está hablando Del rey David Está hablando También de su hijo Porque tiene que venir De la casa de David ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra Del eterno Sigamos adelante Lo ungí Con mi santa unción Mi mano Estará siempre Con él Mi brazo También lo fortalecerá ¿Qué fue lo que Fortaleció a Yahshua? ¿Qué fue lo que Fortaleció a Yahshua? La ruaja Codes La unción La unción Dice la palabra Que cuando estaba Haciéndose la Tevilá Ahora si tienen que Volverse evangélicos Porque eso Lo estudió uno Bastante cuando Era evangélico ¿O no? Dice la palabra Que cuando fue Hacerse el bautismo La Tevilá Los cielos se abrieron ¿Y qué fue lo que recibió? Un revestimiento La unción Eso Lo que le falta a ustedes La unción Eso Eso Lo que le falta a ustedes La unción Cuando ustedes tengan la unción Ustedes van a ser diferentes Y se abrieron los cielos ¿Y qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Dice no le sorprenderá El enemigo Ni hijo de iniquidad Lo quebrantará ¿Qué fue lo que pasó? Fue al desierto Lo tentó Hazatán Pero no No le pudo hacer nada Sino que quebrantaré Que dijo Padre nuestro La unción quebrantaré ¿Será eterno? ¿Será eterno? ¿No morirá? Y aquí la controversia Porque si estamos esperando un Mesías Que sea biológicamente de mamá y de papá Como Salomón Y como todos los descendientes de David Pues va a tener que Este Mesías Casarse y reproducir hijos Para perpetuizar su trono Pero este Mesías Que va a venir Tiene que ser divino Y tiene que ser hombre a la vez Porque su trono No tendrá fin O sea su reinado Va a ser más largo Que el de Fidel Castro O sea va a ser Eterno ¿Cuántos le aplauden? Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual Para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas